¡Que salen a ganar! ¡Que salen campeón! ¡Que los llevan adentro! ¡Como los llevo yo! ¡Que los llevo todos! ¡Que voy a ver aquí! ¡Porque los jugadores! ¡Que van a demostrar! ¡Que salen a ganar! ¡Que salen campeón! ¡Que los llevan adentro! ¡Como los llevo yo! ¡Que los llevo todos! ¡Que voy a ver aquí! ¡Porque los jugadores! ¡Que van a demostrar! ¡Que salen a ganar! ¡Que salen campeón! ¡Que los llevan adentro! ¡Como los llevo yo! ¡Que los llevo todos! ¡Que los llevan adentro! ¡Como los llevo yo! Me van a demostrar, que salen a ganar Quienes salir campeón, que nos llevan adentro Como los llevo yo, que no llevo todo Me voy a tener aquí bien, porque los jugadores Me van a demostrar, que salen a ganar Quienes salir campeón, que nos llevan adentro Como los llevo yo